Configuración electrónica Los electrones no pueden estar a cualquier distancia del núcleo, ¿vale? Están en distintos niveles Y esos niveles están definidos según un diagrama, el diagrama del muelle Que nosotros llegamos a llamarlo el diagrama del muellete Que es así En el primer nivel hay dos electrones Y no puede haber más ¿Vale? En el segundo nivel puede haber Hay dos subniveles En el primero puede haber dos electrones Y en el siguiente seis electrones En el siguiente puede haber dos electrones En un subnivel seis electrones en el siguiente y en el siguiente Y en el siguiente puede haber Hay cuatro subniveles de dos, seis, diez y catorce Y en lo siguiente Ya no hay más de cuatro subniveles ¿Vale? Y llega hasta el siete La opción podría descubrir algún elemento nuevo Bueno, por los electrones Llegan así Primero se rellenan estos dos Luego estos dos Luego es así Se vienen aquí Y se rellenan estos Luego es así Esto Luego es así Esto Luego es así Esto Luego es así Y se van rellenando ¿Vale? ¿Ok? Fácil, ¿no? Solo hay que ver Cómo se van rellenando Bueno, esto tiene mucha más ¿Qué pasa, maestra? Entonces, para hacer la configuración electrónica Que es cómo se reparten los electrones Se hace lo siguiente Por ejemplo El litio tiene tres Tiene tres protones Tiene tres electrones ¿Vale? Entonces, si tiene tres electrones Se rellenaría Uno S2 Tiene el primer nivel lleno Y luego de aquí Como le queda uno nomás Quedaría dos S1 ¿Tienes la tabla periódica delante? Necesito que tengas una tabla periódica delante Me voy a dejar una Que la tienes detrás Pero entonces te voy a dejar El cuello soporo Si tienes una tabla periódica delante Tú fíjate ¿Dónde está el litio? El litio está en el grupo 1 Porque tiene un electrón En la última capa libre ¿Vale? Está en el nivel 2 Fíjate que está en la fila 2 El primero El carbono Que es el rey El carbono tiene seis electrones El carbono es el rey Sería Uno S2 Se rellena este Luego este Dos S2 Luego llegaría aquí Y como solo me quedan dos Para llegar a seis Sería dos P2 ¿Vale? El flúor Que viene un nueve Sería Uno S2 Dos S2 Dos P5 Para llegar a nueve ¿Vale? Si te fijas En la tabla periódica El flúor está A la derecha del to En el 7A Porque tiene siete electrones En el último nivel Entonces de tu cuenta Si empieza de la izquierda Litio-berilio Sería dos S1 Dos S2 Luego el bolo sería P1 Carbono-P2 Nitrógeno-P3 Ocino-P4 Fluor-P5 Y nión-P6 Y así es como se rellena la tabla periódica La tabla periódica representa Los niveles de energía Que tienen los electrones Uno gordo Yo no sé El rubidio ¿El rubidio dónde está? En el rubidio Es que rubidio Es que rubidio Es uno de esos El estaño Que tiene 50 Entonces empiezo 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 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 A ver cuánto llevo ya Así 4S2 4S2 Y luego el 3D10 Ya me he perdido 4D10 Y luego sería el 5P2 ¿Vale? Si te fijas Si te fijas el estaño Está en el 4A Como te he dicho es P1 P2 Y los A partir del boro Y siguientes son P1 P2 Pues eso termina en P2 ¿Has pillado? Pues hace unos cuantos Elige uno cualquiera Y los haces y te sale Y luego lo mismo